¡Suscríbete! Acompañando quien es el impulsor del proyecto, uno de los diputados del Partido Nacional, Alex Jumpierres. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un proyecto que a priori tendría el apoyo de todos los legisladores, oficialismo, oposición. Se parte de... Bueno, tiene toda una argumentación que nuestro invitado la dará. Lo cuestionan, sin embargo, desde la perspectiva jurídica algunos abogados. Y yo jorobaba con lo de liquidando porque hoy en día que está tan... Que muchos entienden que el matrimonio o el concepto de familia está tan en jaque. Esto parecería que fuese algo más funcional a eso, a ir liquidando o atentando contra el matrimonio. No sé usted qué opina sobre estos temas para después ir a los detalles. No, yo no creo nada de eso. Creo que las normas lo que tienen que tener es un ayornamiento en la realidad. No puede ser que hoy tengamos un proceso de divorcio de carácter totalmente hipócrita. Donde lo que hacemos es, y todos los que han pasado por esa situación lo saben, es hacer un juicio por riñas y disputas, poner tres testigos que quizá no lo vieron pelearse nunca. La pareja que tiene que ir a mentir a un juzgado y que tienes que aleccionarlos antes para después obtener una sentencia judicial. Entonces me parece que una vez que se termina la afectio societatis, el amor de pareja, la burocracia jurídica, el andamiaje de la estructura estatal, tiene que, de alguna forma, ayudar al ciudadano, a la gente, no complicarle la existencia. En este entendido del día tenemos situaciones de que un divorcio puede durar seis meses a un año, según el calendario de audiencias que pueda tener un juzgado con las complicaciones, este hecho de hacer testigos truchos, todo un andamiaje y un costo de honorarios. No, y tener que pasar por la audiencia de conciliación, eso se eliminaría en este trámite administrativo. La audiencia de conciliación no va en todos los procesos, van todos los procesos, pero eso es formal. Básicamente es una instancia formal. Ya cuando llegas ahí, la conciliación es porque agotaste todos los medios de conciliación, naturalmente. Hay, obviamente, que sí, un ángulo que va a beneficiar al Poder Judicial porque va a quitar de las agendas de los juzgados un importante número de tiempo en audiencias totalmente estériles e inútiles que se van a poder volcar al trabajo judicial a otras causas más importantes y profundas donde están juegos de intereses personales, patrimoniales, morales de los contendientes judiciales. Bueno, pero no es ahí justamente donde ven el punto débil los abogados porque entienden que de valor jurídico pasa a ser una cuestión administrativa y eso, de alguna manera, relativiza bastante la decisión final. Victoria, la idea es que de la misma forma que te casas, te descases. Vas al oficial de registro de Estado Civil para casarte. Bueno, vas al oficial de registro de Estado Civil para divorciarte. Y además nosotros instalamos en el mecanismo una suerte de periodo de reflexión, por decirlo así. Desde el momento que se presentan los dos cónyuges, la presencia es personal o por apoderado, eventualmente, pero se presentan en forma simultánea, se firma un acta de solicitud. Ahí el funcionario del registro de Estado Civil da entrada a la recepción y fija una audiencia para 60 días más adelante, lo cual es ese plazo final de reflexión que eventualmente, si una de las partes cualquiera se arrepiente ese día, no va por una causa voluntaria, no involuntaria, obviamente, el divorcio queda sin efecto. Y si se presentan las dos partes, nuevamente a los 60 días, finiquitado el tema. Esto es lo único que tiene como cuestión, digamos, previa, es que en el caso que haya hijos, tiene que presentarse naturalmente un convenio de guarda, visita, tenencias y pensiones. Lo mismo que la división de bienes. No, la división de bienes, esos son conflictos patrimoniales que corren por otro lado. Nosotros el interés superior siempre es el del menor y entendemos que en los procesos judiciales deben regularse, o en este caso, que es un proceso administrativo, uno puede liquidar su situación afectiva, pero no puede liquidarla dejando colgado a los hijos. O sea, que el proceso y el trámite de tenencia, eso tiene que estar hecho y concluido cuando se llega a la oficina de registro civil a poner el sellito o la firmita del formulario. Usualmente, la mayor parte de los casos se hace como un acuerdo y se homologa judicialmente y se presenta un testimonio. Ahora, entonces, por supuesto que esto está pensado para... ¿Así funcionaría el divorcio de aquí en Más? ¿O pueden acogerse a este sistema de divorcio exprés quienes, por ejemplo, sepan que no tienen ninguna otra causal más que la de riñas y disputas y lo quieren hacer rápido? ¿Se derogaría la otra forma de divorciarse o qué? Es una buena pregunta la tuya, Victoria. No se deroga ninguna manera de divorciarse. Este es un mecanismo que se agrega a los existentes y la libertad de los ciudadanos va a elegir cuál es el mecanismo que quiere elegir. ¿Quiere divorciarse por causal de adulterio? Lo hará. ¿Quiere divorciarse por sevillas graves? Lo hará. ¿Por separación de hechos de más de tres años? Lo hará. ¿Quiere divorciarse por riñas y disputas? Lo hará. ¿Quiere corobar al otro? Lo hará. Es decir, si va a ir por el express, va a ir por el otro. O sea, las trampas están siempre ahí, obviamente. Ahora, pregunta para el panel. Quiero saber qué opinan de este proyecto. Y no quiero ser malpensada, pero qué curioso que sean justamente los abogados los que se están oponiendo a este divorcio exprés porque serían los que, así, en primera instancia, nos dicen, claro, se quedan sin honorarios por este tipo de divorcios, ¿no? ¿Será por ahí o soy muy malpensada? No, yo creo que a mí lo personal me hace ruido por dos cosas el proyecto. Primero, porque establece, digamos, como dos categorías de divorcio, ¿no? O sea, un divorcio que se hace frente a la justicia, con todas las garantías del proceso, y este divorcio que se transforma, que, digamos, es fruto de un trámite administrativo. ¿Pierde seguridad jurídica por eso? O sea, me hace un poco de ruido. Pero yo quería ir al primer punto que mencionaba el diputado P. P. Porque se dio la casualidad que el primer caso que tuve recién recibido como abogado fue justamente de un divorcio por riñas y disputas en el cual una de las partes no quería divorciarse. Y entonces el juicio consistió en demostrar que los testigos eran truchos, que las declaraciones eran falsas, que, por lo tanto, no estaban acreditadas las riñas y disputas y, por lo tanto, no procedía el divorcio. Es decir, vamos al tema de las garantías. Cuando hay, como dice el doctor Umpierrez, acuerdo entre las partes... ¿Es una garantía para quién? No, no. Pero en este caso, mi clienta, fue mi primer clienta, además, obviamente no quería divorciarse, era una persona de cierta edad. Si se divorciaba, bueno, perdía ciertas cuestiones, si el marido fallecía, la pensión, etc. Y entonces se oponía al divorcio, entre otras cosas, porque no existían esas riñas y disputas. Es decir, está establecida una causal que muchas veces se driblea, se falsea, porque las dos partes están de acuerdo. Pero cuando alguien realmente aduce falsamente las riñas y disputas, la otra parte puede oponerse. Es decir, no, no existían. Y había situaciones muy jocosas. Por ejemplo, testigos que iban y decían, explicaban con lujo de detalles cómo eran las peleas. Y yo les preguntaba, bueno, dígame, ¿de qué color estaban pintadas las paredes? Y descríbame cómo era el living. Color sangre. Y entonces no sabían. ¿Por qué? Porque nunca habían presenciado ni una riña ni una disputa. Por lo tanto, yo creo que... En fin, a mí, repito, me hace ruido la idea de que haya dos mecanismos, uno jurisdiccional frente al Poder Judicial y otro administrativo para un mismo resultado. No sé si hay otros antecedentes de situaciones que pueden tener el mismo resultado por la vía administrativa y por la vía judicial. En este momento no tengo presente. ¿Vero, qué no te parece que es razonable? No, yo tengo la posición de Graciano, entre otras cosas, porque él es abogado. No sé si está en el Colegio de Abogados. No está. Bueno, creo que el asunto acá es muy claro, ¿no? Digo, hay un cierto grupo de profesionales que yo soy tan mal pensada como lo que tú decías hoy, ve amenazado allí un nicho de mercado que es bastante interesante, ¿no? Porque... Sí, porque es altísimo el nivel de divorcio. Es altísimo el nivel de divorcio, el desconocimiento que la gente tiene, siempre alguien que se va a divorciar recurre primero a un abogado y luego inicia un trámite. Tengo entendido que en el proyecto va a haber la firma de un abogado. Me imagino que el costo de una firma no es lo mismo que acompañar todo un proceso. Eso por un lado. Por el otro, le tengo que decir al legislador que ya ha pasado a ser parte de la mal llamada ideología de género, porque estoy leyendo aquí un artículo de la Iglesia Católica donde dicen que este proyecto es otro de los proyectos que atenta contra el artículo 40 de nuestra Constitución que dice que la familia es la base de la sociedad. Bueno, por algo también le planteaba esa mirada. Y dan allí una serie de argumentos en los que dice, por ejemplo, argumentos jurídicos que esto no es, que el casamiento, el matrimonio no es un contrato y que entonces como tal no puede disolverse simplemente como un trámite administrativo. No sé después capaz que nos puede aclarar. Bueno, pero no me he hecho los tantos porque el matrimonio, una cosa es ante Dios y es por lo que puede permitarse la Iglesia. No, no, aquí lo que la Iglesia no deja... No se podrá disolver por un trámite administrativo pero desde esa perspectiva no vale más un trámite judicial. O sea que son cosas distintas. Justamente lo que el artículo dice, que lo estoy leyendo aquí en catolique.net, es que no es un contrato el matrimonio civil. No estamos hablando aquí de nada religioso. Está haciendo un análisis del artículo sobre el proyecto y sus efectos jurídicos y por allí dicen que no es un contrato y que entonces no valdría esto de que administrativamente se puede disolver simplemente porque dos personas estén de acuerdo. Dicen que forma parte del orden del derecho público y que entonces es un tema jurídico y no un tema administrativo. Pero lo felicito porque ahora ya forma parte también de esta conspiración que quiere terminar con la familia Uruguay en el mundo. No es muy extraño porque son los argumentos que se utilizaron en 1907 cuando se proclamó la ley de divorcio que entre otras fue votada por el propio Luis Alberto Herrera. Pero, o sea, estas cuestiones son un debate permanente, obviamente que tocan convicciones religiosas, sentimientos éticos, pero el que no quiere divorciarse no está obligado a divorciarse. Esa es la razón de ser. Creo que pasan muchas cosas y no solamente con esta. En el Uruguay, en el pensamiento muchas veces único que se impone desde algunos extremos, tanto de la derecha como de la izquierda, tendemos a ver que todo lo que no nos gusta a nosotros personalmente hay que prohibirlo. No, caramba, es el ámbito de la libertad. Es el ámbito de la libertad. La gente decide, el individuo decide de acuerdo a sus convicciones. Si mis convicciones religiosas son tan fuertes como para tener que soportar o sobrellevar un desencuentro con una pareja de por vida, bueno, acéptelo y llévelo. Pero no se puede imponer la visión de un sector totalmente respetable de la sociedad en sus convicciones que puede practicarlas y ejercerlas a lo mismo. También pasa, como lo digo, muchas variantes de izquierda con muchos temas. Este tema, si bien nos pondría a vanguardia judicial, a vanguardia jurídica en el mundo, son pocos países los que lo tienen, Dinamarca, México, Perú, hay otros mecanismos parecidos en algunos países como Brasil, pero nos pondrían una suerte de vanguardia, que yo creo que es bienvenida en Uruguay, que siempre ha sido un país de vanguardia jurídica, y en esto no se lesionan garantías. Porque si está el consentimiento de las dos personas, ¿qué garantía está lesionada? Si las dos personas van a ir frente a un oficial de registro de Estado Civil, es como pensar que lo anterior, casarse, fue también un acto viciado de voluntad, eventualmente, porque cuando fueron podía estar uno obligado a casarse. Y no había garantías tampoco. Exacto. Entonces yo creo que hay que sacar todos esos velos de la discusión y ver que simplemente esto es darle libertad hacia el ciudadano. Es generar simplemente para la justicia un beneficio, porque va a desagotar las agendas judiciales y va a permitir trabajar otras cosas. A los necesitados de estas situaciones, de estas situaciones, va a reducir los costos profesionales. Porque como usted bien lo decía, al principio, y lo hicimos a propósito, primero porque creímos que era interesante que aparte cualquier persona se asesore, porque un divorcio implica situación de menores, implica situación de bienes, y eventualmente una pensión alimenticia congrua. Entonces, sin perjuicio... Todo eso corre por carriles y paralelos. Exacto. Los bienes, que son conflictos patrimoniales, no tienen que atar a una persona a un vínculo jurídico de matrimonio por una discusión sobre quién pertenece a la casa o el auto. Lo mismo que una pensión alimenticia para la cónyuge. Si nosotros lo dejamos, sí, salvaguarda la situación de los menores, porque me parece que los menores nunca pueden terminar siendo rehén de los problemas de sus padres. Solucionar primero lo de los gurises, y después, muchachos, arreglen su vida. Bien. Pero me quedé con algo colgado por allí. El matrimonio, desde la perspectiva civil de nuestro derecho, ¿es un contrato o no es un contrato? Distintas visiones al respecto. Hay una doctrina que habla del contractualismo, pero hay otras doctrinas que dicen que por el acuerdo de componentes es más que un contrato. Es más que un contrato. ¿Qué es esta postura? Bien. La unión solemne, ¿no? Un vínculo solemne, como se plantea en el código. Bien. A mí, en primera instancia, planteos del tipo este, por ejemplo, el que nos propone Alejo, me parece que dejan evidencia, negro sobre blanco, algunos asuntos que de tan vetustos, viejos, incluso improcedentes, terminan siendo desde ridículos hasta por lo menos injustos, ¿no? Porque hablando de la libertad, ¿a quién se le puede ocurrir en la cabeza que si dos personas deciden casarse, que en todo caso alcanza con que eso ocurra, ¿no? Que dos personas decidan casarse para poder casarse, después si lo hacen, además, frente a tal o cual iglesia, ya forma parte de otra discusión, de otra decisión, pero en todo caso las personas que deciden, primero, recordemos que en Uruguay muchas personas, sin que se les afecte un solo derecho, vienen juntas sin casarse, ¿no es cierto? Otro ejercicio pleno y absoluto de la libertad, tal como corresponde en una república liberal como la nuestra, pero además incluso desde la perspectiva de aquellas personas que han resuelto casarse, lo han hecho porque juntas han entendido las dos que quieren hacerlo. Razonemos por el absurdo. ¿Qué absurdo es que una persona no quiera seguir casada y necesariamente se vea obligada a permanecer casada a pesar de que ya no quiere? Sería como un ejercicio sin afectar otro tipo de derechos, se entiende que en el momento del casamiento implica, pero en todo caso, a mí me parece que hay como un halo de hipocresía que además deja en evidencia también una práctica a la que nosotros nos hemos acostumbrado mucho, por lo menos del discurso. Las cosas son vistas de acuerdo a cómo los profesionales de la materia quieren que las veamos. Entonces nos hemos acostumbrado a, por ejemplo, los asuntos vinculados a la salud, todo esté de acuerdo a la necesidad de anestésico-quirúrgicos. Los asuntos vinculados a la educación, que sean los profesores. Los asuntos vinculados al, supongamos, divorcio, que sea de abogados. ¿Estoy diciendo que la opinión de ellos no cuenta y no sea necesaria? No. Pero, curiosamente, nunca tenemos en cuenta a los ciudadanos, que son los protagonistas. ¿Y esto puede o no puede ser bueno para los ciudadanos? La pucha, claro que sí. Porque, como acaba de decir el diputado, nadie está obligado a recorrer ese camino, como nunca nadie estuvo obligado a recorrer el camino al matrimonio. Es simplemente una chance más de la libertad. Y yo pregunto, porque quiero ser coherente, si hay más chances para la libertad, ¿quién de verdad se puede oponer a semejante logro histórico? Mencionamos a los televidentes y yo ya estoy viendo muchos mensajes que van llegando a la página sobre este tema. Y claro, con el titular no se puede opinar. Y recién ahora estamos brindando información y están escuchando al diputado, al invitado, al impulsor del proyecto. Esto no significa que porque lo decidí y vas a ir a hacer y te negociás en dos minutos, porque efectivamente cuando hay niños te van a requerir trámites anteriores que sí tienen que pasar por lo jurídico, también la división patrimonial. Pero pregunto, igualmente, ¿qué certeza tenemos de que el oficial del registro civil, cuando vienen dos personas a decir que se quieren divorciar por el trámite exprés, digamos, ¿qué certeza tenemos de que no estén ocultando que hay niños, que no estén ocultando que no haya litigios por cuestiones patrimoniales, juicios mediante que después comprometa terriblemente lo que puede llegar a ser desde lo que va a ser la asignación futura de pensión alimenticia? O sea, ¿no queda en manos demasiada responsabilidad del funcionario que está atrás en la oficina del registro civil recibiendo expresistas? Primera cosa, el acto es un acto público también, es un documento público. Simplemente no pensemos que solamente los escribanos son los que dan fe pública. A nivel del Estado, distintas entidades o distintos organismos, entre ellos el registro de Estado civil, tanto en un fallecimiento como en un nacimiento como en un matrimonio, se da fe pública de lo que está haciendo. El funcionario está investido de la posibilidad de dar fe pública. Después, el mismo razonamiento, Victoria, que usted me hace, es el mismo razonamiento que puede hacer un juez. Si yo voy a ir oculto en el juzgado que tengo hijos, ¿cómo el juez se entera? Exactamente la misma, es la misma situación. Si nadie está, en todo caso, lo que hay es una sanción que está prevista en la norma que quien violente a alguno de los términos tendrá la nulidad del matrimonio, del divorcio obtenido. Pero en el Poder Judicial tampoco usted tiene la garantía de que no se diga por los contrayentes de que existen hijos. Bueno, pero el proceso en el Poder Judicial es bastante más largo y puede saltar información en el correr de ese tiempo. Pero la hipótesis es exactamente la misma, Victoria. Usted puede hacer el divorcio en ocho meses y en los ocho meses no aparecerá absolutamente nada. Convengamos, de todas maneras, que es casi un ejercicio laboratorio, porque el que va a quedar con los niños a su cargo siempre va, naturalmente, a decir, bueno, ¿y tú qué me vas a dar? ¿No me vas a dejar en banda? Esa es la lógica de la realidad. Eso pasa siempre. Es más, generalmente a veces se retrasan más los divorcios por los temas alimenticios que por el trámite mismo. Por más que precariamente, provisoriamente, se pueda otorgar el divorcio fijando por el juez lo que se llama una pensión preventiva. Digamos que es para, digamos, mientras dure el proceso y no se termine por la otra vía. Bien, ¿Alfredo? A mí me parece bárbaro. Yo, la verdad, fui parte e involucrada como protagonista y como testigo en esta hipocresía de riñas y putas que por la forma de solucionar rápido los divorcios, me parece genial. Si el casamiento es un acto administrativo que tiene ciertos parámetros, me explicaron antes de entrar, ¿no? El divorcio también se puede hacer un acto administrativo sin ningún drama. Va a haber más oposición que los abogados, seguramente, porque cuando salten los registros civil se encuentra todo el trabajo que van a tener, seguramente se van a poner. Y no digo nada a la bancada evangelista del Partido Nacional que va a empezar a juntar firmas para abolir esa cuestión que agrede a la familia. Pero yo creo que está bien transparentar la situación, me parece que lo otro es una farsa, ¿está? Y que en la medida en que se libere la justicia de un montón de casos, se pueden, como tú decías, me parece que se va a dar tiempo para que hagan otras cosas que son más importantes. ¿Esto tiene apoyo de todos los partidos políticos? El proyecto nosotros, obviamente, para tratar de canalizarlo y que en su momento pudiera tener un amplio apoyo, fue un proyecto que lo brindamos a distintos compañeros calificados, además, como el diputado Pablo Abdala, que es notoriamente un hombre que es abogado y muy versado en derechos, con un trabajo profundo y serio, también lo suscribió al proyecto. El diputado López Pasquet, quien también es uno de los mejores parlamentarios y me hizo algunas sugerencias que yo las tomé incluso para el proyecto. Fue suscripto también por Iván Posada, o sea, está suscripto por los legisladores de todos los partidos. Bien. Y en el resto, perdón, Alfredo, pero te hago una precisión, no existe bancada evangélica. El Partido Nacional tiene 31 diputados y tres de ellos militan en la fe evangélica, uno de ellos incluso casi desconocido, que es Larry Irasabal, una excelente, divina persona, un hermoso ser humano, los tres compañeros lo son, pero simplemente profesan su fe y, claro, su fe les hace manifestar en sus posiciones políticas creencias, pero no hay bancada evangélica. Tenemos que hacer la pausa si quieres seguir con eso. Porque ningún partido es apéndice de ninguna iglesia. Bien. La pregunta es esta para ustedes también. ¿Estás de acuerdo que el divorcio pasa a ser un trámite administrativo y no judicial? Pausa y ya volvemos.